...es entregado a seis destacados mexicanos. Por 36ª ocasión consecutiva, se reconoce a lo más selectivo de nuestros atletas, entrenadores y promotores deportivos de nuestro país. Paola Longoria es una chava de 21 años que le encanta el deporte. La verdad me encanta pasar tiempo con mi familia, con mis amigos. Y más que nada, practicar el deporte de raquetbol. Paola Longoria le quiere aportar a la juventud y a todos los mexicanos que cuando quieren lograr una meta, se la tracen con dedicación, con esfuerzo. Verán que sí se puede. ¡Ánimo, muchachos! Nacida hace 21 años en San Luis Potosí, es actualmente la jugadora número uno del mundo en el raquetbol. Conquistó medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Mayagüez, en singles y por equipos. En su brillante trayectoria, conquistó ocho campeonatos mundiales juveniles consecutivos entre el 2000 y el 2008. Bueno, René Serrano es un chavo que nació en Guadalajara, ya actualmente 26 años. Un chavo que es muy apegado a su familia, que cree en los valores del respeto, de la amistad. Creo que es un chavo que le gusta mucho compartir las cosas con sus amigos, con su familia. México es una gran nación, un pueblo ganador. Yo, si pudiera ayudar con algo, sería tratando de influenciar a las personas para que crean en sí mismas. Conquistó ocho medallas de oro en el tiro con arco de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde impuso récord, como el deportista, con mayor número de títulos obtenidos. En Beijing 2008, sus segundos Juegos Olímpicos, se ubicó en un histórico cuarto lugar, muy cerca de las medallas. Pues Mauro Máximo es una persona comprometida con él mismo, para salir siempre hacia adelante, demostrándole a la sociedad que todo es posible en la vida. Pues yo creo que es el corazón de México y que Dios quiso que Mauro naciera, para que lo amara, lo respetara y lo representara dignamente. El atleta de 53 años, originario de Aculco, Estado de México, es el mejor lanzador de bala del planeta en la categoría F53, donde posee el récord mundial con 8.72 metros, impuesto en Beijing 2008. Mauro Máximo de Jesús suma cinco medallas en Juegos Paralímpicos, donde sus resultados han ido en ascenso. Teócrito Arteaga es un ciudadano mexicano, que tiene como reto fundamental el crear y desarrollar la formación de profesionales para el entrenamiento deportivo. Mi aportación al pueblo de México es la formación de los entrenadores deportivos, que van a permitir un mejor y sano desarrollo de la población. En el campo de fomento e impulso a la práctica de los deportes, el reconocimiento es para Teócrito Arteaga Nochebuena, investigador y catedrático en educación física, promotor incansable por más de cuatro décadas de la actividad deportiva. Fue fundador de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos y del Sistema Nacional de Capacitación y Acreditación de Entrenadores Deportivos. Iván Bautista es padre, esposo, es un entrenador responsable de un gran equipo de entusiastas, clavadistas, un mexicano que quiere trascender, que tiene como misión de vida formar generaciones de deportistas mexicanos exitosos. Es todo, es el país que me ha dado todo lo que tengo, es mi gran inspiración por el trabajo, para demostrar al mundo que en este lindo país se forjan grandes personas y deportistas. Es por quien estoy completamente comprometido. Jefe de clavados en el estado de Jalisco, a donde llegó en el 2005 para formar una nueva escuela de esta disciplina. Cuenta entre sus alumnos más destacados a Germán Sánchez, el clavadista más joven de México en competir en unos Juegos Olímpicos y medallista de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Iván García, bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Singapur, además de Kevin Chávez, campeón mundial juvenil 2010. Bueno, pues es un orgullo primeramente ser mexicano y estar representando al país aquí y tratar de hacerlo de la mejor manera. Y pues muy feliz de estar aprovechando todas estas oportunidades que me han dado y mi sueño de haber llegado a Grandelía, pues es muy bonito para mí. Como deportista profesional, el premio corresponde al lanzador coahuilense Joaquín Soria Ramos, relevista estelar de los Reales de Kansas City en el béisbol de las grandes ligas. En su carrera ligamayorista, el de Monclova suma 132 salvamentos, el mayor número en la historia para un lanzador nacional. ¡Felicidades a todos ellos que son sin duda motivo de orgullo para los mexicanos!